Amén Amén Estamos en Rosh Hodesh Tamuz Hoy es el 30 de Sivan El día Lamed Sivan El primer día de Rosh Hodesh Tamuz Siempre que el mes anterior tiene 30 días, hay dos días de Rosh Hodesh Entonces, este Rosh Hodesh que empezó este martes a la noche que estamos miércoles continúa el segundo día el miércoles a la noche y termina mañana jueves que empezó a Tashem Si Dios quiere, vamos a volver a hacer Criata Torá He explicado que cuando creó las luminarias creó para gobernar el día y la noche pero también está dicho que es para fijar los momentos del día para los meses y para los años Entonces el calendario hebreo que se rige de acuerdo con la Torá se rige por el sol para determinar el año y por la luna para determinar los meses entonces entonces el Tribunal Rabinico de acuerdo con las normas de la Torá establece que año tiene que tener un mes agregado que año tiene meses con 29 días y meses con 30 días va cambiando y así hay un ciclo de 19 años que se vuelve a repetir y el mismo día del año coincide con el calendario secular que se guía solamente por el sol Continuamos con la apertura del Aarón lectura de la Torá Decíamos que el calendario se guía de acuerdo con el sol y la luna pero de todas maneras de acuerdo con la enseñanza de Moshe el día que comienza cada mes está determinado por el Tribunal Rabinico en esa época venían a Moshe dos testigos y ellos determinaban que habían visto daban testimonio de que habían visto el nacimiento de la luna esa pequeña luz que surge cuando comienza el mes con dos pequeños cuernitos y va creciendo y entonces oficialmente se decretaba el comienzo del mes y así fue durante toda la época del primer templo y parte del segundo hasta que el pueblo de Israel ya no ya no no tenía su Tribunal Rabinico en la tierra de Israel porque otra de las leyes era que se decretaba el Tribunal estando en la tierra de Israel incluso en la época en que la mayor parte del pueblo estaba en Babilonia los sabios de Israel seguían determinando el nacimiento del mes y otras leyes desde el desde Israel con la destrucción del segundo templo el pueblo de Israel fue perseguido en instancia de los cristianos perseguían especialmente a los sabios del pueblo de Israel y entonces por el peligro de que esta tradición se pierda y no se sepa cuándo empezaron los meses determinaron para todas las generaciones el día la fecha la hora y los antes de la hora en que se este todo la un saludo un saludo un saludo Entonces decíamos que se terminó el calendario para todas las generaciones para que esto no se pierda y eso tiene validez hasta hoy en día pero de todas maneras cuando venga el Mashiach volverá todo como era el Mashiach Amén. 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 Envíale un beso a la tarea desde donde estés. Envíale un beso a la tarea desde donde estés. La tarea se va a reconstruir con la llegada del Mashiach. Preguntan los sabios, acaso ofrendar animales en un altar no es costumbre idolatra. Envíale un beso a la tarea, en realidad desde Adama Rijón, Shem y Eber, sus cátanas tratan a nietos, pasando por Cain y Ebel. En el cual todas las generaciones ofrendaron animales, vegetales, a Kadosh Orujú. En un momento las generaciones se desviaron y empezaron a ofrendar a dioses ajenos que ellos determinaron que existía. La tarea significa que la tierra, que de un hombre, el sol, tienen poder para hacer algo. Y no que eso que realizan fue porque Dios le está dando constantemente el poder para hacerlo. Entonces, cuando vino Noaj, que hasta ese momento no se comían animales, solamente eran para ofrendar a Kadosh Orujú, los animales Kajer. Cuando vino Noaj y bajó del arca, a Kadosh Orujú le ordenó que comience a hacer esas ofrendas en un lugar especial, solamente para Kadosh Orujú, como hicieron todos los Tzadikim especiales que había en cada generación. Y que a partir de ese momento también podían comer de los sacrificios. Pero está dicho que todo eso fue para rectificar la conducta de la persona, porque la Torah es para prepararnos y preparar el mundo para la llegada del Magia. Entonces esos dos mil años primeros, se llaman dos mil años de Tau, dos mil años de Bérezid, de la creación del mundo, donde todo estaba un poco caótico. Luego, con la llegada de la Torah, el segundo milenio, ya Abraham vino, comenzó, él nació a fines del segundo milenio, y en el 2448 se entregó la Torah al pueblo de Israel. Entonces el segundo milenio es un milenio de Torah, de la Lama Ticún, de rectificar. Y el segundo, el tercer par de milenios, a partir de Ravishim Bambariojá, y un poco después de la destrucción del primer templo, comenzó la tercera etapa, los últimos dos mil años, que es la etapa de la redención del Magia, que es para que vayamos transformando esa necesidad de revelar las cosas del mundo a través de utilizarlo en forma material. Por ejemplo, tomar los animales y sacrificarlos, y comerlos. Con el tiempo ya no se van a sacrificar más animales, cuando venga el Magia, porque todo va a estar revelado. Al principio va a haber una etapa en que también intermedia. Pero la idea es que en el futuro, la esencia de estos preceptos que cumplimos, que son para refinar el mundo, una vez que el mundo esté refinado, vamos a disfrutar del verdadero motivo por el cual se realizan esas cosas. Entonces, mientras tanto, hasta que llegue el Magia, todos esos preceptos los tenemos que seguir cumpliendo. Tenemos que ir haciendo malendas, tenemos que seguir poniendo tefilim, haciendo una comida con alimentos kashar, tenemos que cumplir el Shabbat como corresponde. Pero cuando venga el Magia, que va a ser todo Shabbat, entonces no va a haber cosas prohibidas, porque no vamos a tener que estar trabajando todos los seis días del año, de la semana. Entonces, también se van a anular los Corbanot, pero no porque se va a cambiar la Torah, sino porque se va a revelar que toda la Torah es para la rectificación del mundo durante los seis mil años. Y cuando llegue el Magia, se va a revelar el interior de la Torah, que es lo que está pasando ahora. Cuando la millón Mario Jai, hace dos mil años se empezó a revelar el interior de la Torah, y hoy estamos en la época de la llegada del Magia, la final del exilio, en que todavía tenemos que contar los años y los meses, de acuerdo con los cálculos que se hicieron hace dos mil años, pero Bessrata Yem ahora, prontito, se va a revelar, incluso la luna que fue castigada en los seis días de la creación va a volver a su tamaño. Vamos a ver las dos luminarias, se va a ver la revelación de la luz interior de cada una de las cosas, que es lo que Akadu Yorujú deseó con la creación del mundo. Bessrata Yem, que sea pronto en nuestros días. Una de las costumbres que tenemos en Rosh Hodes es decir el Alel. El Alel son las alabanzas que decimos Akadu Yorujú, que están ordenadas, es decir, en realidad en todas esas fechas se llaman Moed, días de celebración, y que no se pueden hacer los trabajos prohibidos. Shabbat no se puede hacer trabajos prohibidos, pero no es un Moed, no es un día de celebración, como Pesach, Yavuot, Sukkot, etcétera, etcétera. Tampoco el Rosh Hodesh está prohibido hacer trabajo, podemos trabajar, por eso estamos filmando ahora, pero también es llamado Moed. Entonces, de acuerdo con la Torah, este es un día especial, y los sabios de Israel acostumbraron decir Alel también en Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh tenemos el Alel está compuesto por salmos, así que todo el mundo puede decir salmos, pero en las fechas en que está determinado bendecir a Dios, alabar a Dios, como dijimos antes, hay que decir bendición, porque es un precepto, en cambio, en Rosh Hodesh no es un precepto de la Torah, sino que es de los Rabinos, que es una costumbre, entonces no se dice bendición, de acuerdo con los sefaradim, los Ashkenazim, decimos bendición, incluso cuando estamos de a uno, antes de decir el Alel, pero en Rosh Hodesh no se dice el Alel completo, ustedes saben que el Alel son cinco Tehilim, cinco salmos de David, desde el 113 hasta el 118, seis salmos, y en Rosh Hodesh se eliminan dos partes, que es del verso 115, se elimina el verso 1 al 11, y el verso 116, se elimina del 1 al 116, así que sin bendición, todo el mundo puede decir los salmos, y alabar a Dios, especialmente en este Rosh Hodesh, del mes de Tamuz, que tenemos fechas importantes como el 3 de Tamuz, la fecha de la iluminación del triunfo de Yoshua, cuando se paró el sol para que el pueblo de Israel sea triunfo frente a Malek, fue enemigo de siempre, y también el 3 de Tamuz es el día del principio de la liberación del Rebe anterior, y también es el día de la Ilulá, nosotros nos llamamos Ilulá, el día de la expansión del alma del Rebe de Lubavitch, que no dejamos de ver ese día, pero su alma está más fuerte y más extensa, y nos guía desde allí donde él está, con mucha más fuerza, y Besat Hashem, el día 17 de Tamuz, que es un día de ayuno por la instrucción del templo, Besat Hashem que se convierte en día de celebración y de banquete en la llegada de la Nasiá pronto a nuestros días. Después del Alel, y después de la lectura de la Torah, rezamos la plegaria de Musaf, la primera agregada de Rosh Chodesh, y allí en ella decimos una bendición, donde bendecimos a Chodesh Barujú por darnos los meses, bendecimos este mes, y allí se dice el nombre de Dios, Yud Kebab Kei, y cada uno de los meses del año tiene distintas características, entre ellas una iluminación especial del nombre de Dios, Yud Kebab Kei, este mes es Hei y Bab y Hei y Yud, que es justamente al revés como se escribe el nombre de forma normal. Esto viene de las letras finales de cuatro palabras que están en Megilat Esther. Estas palabras las dijo Amán, están dicas en el capítulo 5 del Recho de Esther, que dice cuando Amán, que era el segundo del rey, él odiaba a los judíos, era un descendiente de Amalek, ese que tiene tanto que ver con el mes de Tamuz, y dijo, cuando yo veo a este hombre que no se posterna frente a mí, frente al rey, y que los judíos sirviendo a su Dios, todo esto que tengo no sirve para nada. Beholze en Ishaveli. Las últimas letras Hei y Bab y Hei y Yud. Entonces este mes es un mes especial para la rectificación del odio y sobre todo de la envidia, que es simplemente el antisemitismo que nos odia solo por existir. Entonces aquellos que sienten que hay una Amalek dentro suyo, que piensen que Akadosh Baruj Hu puso eso dentro suyo para que lo eliminen y para que colaboremos todos juntos, llevando la Torah a todos los pueblos, para que todos conozcan la verdad de Hashem. Y en este mes de Tamuz rectificamos todas nuestras envidias, nuestros odios gratuitos que tenemos dentro y podamos recibir al Mashiach con el corazón puro. Jodestov y nos vemos.